Seguimos en el evento Freaky Show San Valentín, seguimos el recorrido, estamos en una de las tiendas, estamos con al lado esta Misty y acá estoy con Aralee. Cuéntale ya a los chicos de Game Home More de qué será tu tienda. Primero, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Aileen, bueno, estamos debutando nosotros en este evento. La idea de este café es romper un poco con el esquema de lo que son los mails cafés que se conocen en Chile, sino que hacer un cosplay café, que eso nos permite abrir un mundo mucho más amplio, donde podemos también tener mails, pero donde podemos principalmente sumergirnos en este mundo del cosplay, que es tan variado y podemos también hacer cosplay versiones mail, cosplay versiones mono, entonces depende como el tema, dependiendo del evento, es como nosotros nos podemos acomodar. Principalmente son cosas dulces en nuestra carta, nosotros agregamos también lo que es el pan al vapor, no fue porque venimos en apoyo con la tienda Dovento. ¿Ese no lo tenemos acá en exhibición, ese pancito? No, en este caso no, porque como estamos debutando, nos quisimos arriesgarnos con tanto. Entonces, por lo menos fueron hoy estas principalmente cosas dulces. El pan al vapor sí, también es una receta de nosotros, es pan al vapor hecho por nosotros. Eso me fijé, o sea, disculpa, eso me fijé que estaban acá mismo acá atrás preparando las cositas, eso igual le da como un punto entretenido y a favor. Y no son cosas principalmente compradas, todo, todo lo que ustedes ven son cosas que nosotros hacemos, todo, desde la buttercream hasta los cachitos. De hecho, muchas veces creen que esta masa no, todo esto se hace, los alfajores, cachitos, todo eso se hace. Lo mismo que el pan al vapor. En este caso, la idea es como romper un poco con ese esquema, con hacer como cosas que vienen compradas y no que dar el toque de que uno lo hace en casa al gusto del cliente, que es la idea. Así es. Y algo muy importante, el tema de los precios. Dale. Algunas tiendas tienen precios excesivos. Si bien hay cosas que no podéis bajar de precio por el hecho del tema de lo que son los ingredientes y todo eso, hay cosas que en realidad es porque son eventos y se les paga un poco la mano. Eso es un poco nuestro spot, en realidad que son cosas ricas, accesibles y bueno, con las personas que favoritan, vos que la idea. Exacto. Bueno, queremos conversar un poquito igual con Misty, hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Débora. ¿Debora? Debi para cortar. Bueno, te lo hiciste especialmente para tener una idea, ¿verdad? Obviamente, de hecho, yo vine a apoyar a Ailin, que de verdad yo la conozco hace tiempo. Ok. Y bueno, de Misty, porque básicamente Pokémon es como uno de mis juegos favoritos. Bueno, y está bien vacío también el juego, tanto como la serie. Obviamente, de hecho, como que también busco como no solamente sentirme cómoda yo misma, sino como que heredarle al resto. Que eso es lo que tratamos para llamar a la gente también al café, para que se sirva algo, ¿verdad? Porque el tema del cosplay en un café es algo súper novedoso, súper novedoso. Sí, pues súper novedoso. De hecho, yo he estado Mario Vento y primera vez que me hubo un cosplay acá. Y de hecho, esta es la primera vez que nos presentamos y queremos... Están debutando, por ejemplo. Obviamente. Y quieren seguir más abarcando más eventos. Y definitivamente, obviamente. Así que eso, estamos con todas las ganas. Vengan a vernos, alguna vez. ¿Algún fanpage que tenga ya para que se diga algo? Sí, Velvet Cosplay, ¿cómo se llama? ¿Velvet Cosplay? ¿El fanpage? Sí, se llama Velvet Cosplay. Estuvimos promocionando... Sí, Velvet Cosplay Café. Así nos pueden encontrar en Facebook. Ahí va a parecer después bajito. Sí, por supuesto. Ahí les mando yo el link para que puedan ingresar. Hay fotos principalmente de las cosplayers que vamos a estar ahora. Pueden que hayan alguna sorpresa de unos cosplayers nuevos, pero la idea es ir variando. Hacer esto entretenido y que todo en realidad la pasemos bien. Esa es la idea. Exactamente. Bueno, por último, mencionaste que somos un medio de nosotros, que es Games and More. Estamos de aniversario. No sé si te puedes dejar allá a los chicos un saludo de aniversario que estamos. ¿Aniversario número uno? Uno, primero. Bueno, un saludo, un beso gigantesco a su aniversario. Espero que este aniversario número uno esté lleno de éxito, de que todos los proyectos que tengan se puedan cumplir. Y que obviamente puedan rescatar principalmente buenas experiencias y que sigan creciendo, porque al parecer les ha ido bastante bien si ya han cumplido un año. Sí, sí. Muchos saludos, éxito y sigan así. Muchas gracias. ¿Tú, si quieres mandarle un saludito? Obviamente. Bueno, mandarle toda la suerte del mundo. Bueno, sigan así, sigan creciendo. Yo sé que les va a ir súper bien en los años siguientes. Y disfrútenlo, que es de su primer aniversario. Entonces, eso sería, amigos. Los dejamos con estas ricas cosas acá que están. Y pasen, pasen a vernos. Muy pronto les dejaremos el fanpage para que puedan ver estas cosas ricas que hacen con estas manitos. Que estén bien. Chao.